María Almeida, muy buenas tardes. Bueno, aquí estoy, casi dimitiendo yo, porque estoy tan cerca del dimitido. Estás en el Ministerio de Justicia. Pasaba por el Ministerio de Justicia. Sí, sí. ¿Cómo valoras la división de Gallardón? Decía Elisabeth, ni las mujeres están de enhorabuena. La verdad, todo el mundo me ha dicho que a qué venía. Bueno, yo creo que está de enhorabuena mucha gente. Primero porque me parece que la justicia, si algo había conseguido Rui Gallardón, es hacer todo lo peor que necesitaba la justicia en unos momentos tan difíciles. Hacer suplencia, rondar todas las malas conciencias del mundo. Yo creo que, como ha dicho alguien, ha sido el peor ministro de toda esta democracia. Y sobre todo una cosa, que cuando le oigo decir que dimite por coherencia, por coherencia a lo mejor tendría que dimitir el que le mandó a hacer la ley, que era Mariano Rajoy. Pero por él, si dimite por algo, y le conozco hace muchos años tanto como a su padre, porque ya conocía a su padre, si algo él ha dimitido es por rabia. Porque desde luego dejarle abandonado cuando le han encargado que caiga esta ley y que al final se quede él en la calle, que ahora no me extraña que se vaya de todo. Siempre le recogerán algunas armas reconociéndole sus méritos, como el Fernández Tapia, etcétera, etcétera. Cristina, hablas de la rabia. Tú has sido contrincante política de Gallardón. Conoces bien al político, conoces bien al hombre, pero ¿rabia contra quién? ¿Contra Rajoy? ¿Contra su gobierno? ¿Contra el PP? Hombre, contra todo el mundo que le han metido en una cosa. Hombre, yo creo que él, por todo lo que sea, y yo sí le conozco, no hubiera sido protagonista de una ley como esta, si no se lo hubieran encargado. Pero sí hubiera sido protagonista si eso le hacía que le quisieran más a la gente de extrema derecha de su partido. Porque a la izquierda ya le tenía bastante convencida a través del cariño que le tenía el polanco en el país. Pero a la derecha de su partido le odiaban. Entonces, ¿cómo se le conquista? Pues con esta ley. Se le quita la ley, ya no le van a querer, encima se van a poner más negros, o a lo mejor todavía se queda como un posible salvador. Pero hay tantos salvadores en la cola. Yo digo que es con rabia contra haberle dejado con el culo al aire este gobierno. Y además no le hago el responsable de la ley, hago responsable al señor Mariano Rajoy, que le ha encargado a él como ministro. Porque él no se puede sacar de la manga lo que quiera, como no se lo puede sacar ninguno, ¿entiendes? Entonces me parece que él ahora hable de la coherencia, los tire media hora casi llorando, ¿no? Cuando es que le han dejado, pues como se dice en un programa en la televisión, con el culo al aire. ¿Su último gesto ha sido salvar a Rajoy de las críticas? Porque todo el rato se estaba autoinmolando, ¿no? Estaba hablando de que no ha sabido cumplir, que no ha sabido sacar adelante la reforma, que era un encargo que tenía y que no ha cumplido. ¿Eso está hecho adrede, Cristina? Hombre, yo sí tengo, de verdad, aunque le tenga respeto, porque uno se va cuando ve que no ha hecho el ridículo, es decir, que ha hecho el ridículo totalmente y le han dejado así, pues te tienes que aguantar, te traga y pone una forma muy exquisita. Pero ya le quisiera oír, vamos, es que no sé cómo se le han separado las mandíbulas, para agradecer a todo el mundo, todo. Pero cuando uno se va y me quedo aquí en el partido, bueno, mientras sea necesario, para él, si no, ya lo dejará también. A mí no me parecen unas palabras de sinceridad. Por eso te digo que si es una dimisión, es de rabia porque la hayan abandonado todos los demás. Cuando él era una persona que en principio tenía frente a la ciudadanía una mejor valoración que la que le ha hecho tener este gobierno. Y por eso yo creo que es una rabia contra el propio gobierno que le ha retirado la confianza. Cristina Almeida, gracias por tu análisis, por seguir ahí en el Ministerio de Justicia lo que es la noticia del día, de la tarde y de las próximas jornadas. Gracias, Cristina.